Hola, ¿cómo están amigos? Somos Chilangos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Normalmente habíamos tenido políticos, caricaturas, dentistas, pero en esta ocasión tenemos a Weber Güero. Hola, yo hago todo de lo que dijo anteriormente. Yo soy todo en uno y soy muy Chilango. Pues fíjense que en esta ocasión tenemos un challenge muy especial, el cual se llama el ABCD Challenge. ¿Sabes de qué se trata Weber Güero? Es muy sencillo. No, pero ABCD son letras del abecedario, Cris. Exactamente. Tendremos que utilizar el abecedario de la A a la Z y tendremos que imponer ya sea cosa, palabra, animal, marca, algo que tenga que ver, por ejemplo, A, no sé, amibas, B, barcos, ¿no? Pero si tú impones algo, lo tenemos que cumplir, sin marcas o nombres de personas o animales. Ah, ok, listo. Ya la caché, ya la caché. En lo que la otra persona está pensando, si te digo, espérame, espérame, se tiene que llevar un cachetado, dos, tres, así como suavecito, pero para descontar, ¿va? Ok. De esto se trata el ABCD Challenge. ¿Estás listo, mi querido Weber Güero? Sí. Vale. Listo. Comenzamos. El Weber Güero va a escoger si quiere decírmelo o me lo avienta, pero comenzamos ahora. Ok, yo voy a imponer que vamos a hablar de Pokémon. Ay, no mames, güero. Me olvidas con A. Este, Arbok. Bulbasaur. Cattlefield. Ditto. No mames. Elbasaur. No. Ven acá. No, no, de otro lado, güey. No, 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 no. Oye, tú tienes dos, ¿cuál, eh? Otra, 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 otra. Oh, sí, sí, tengo. Execute, execute, execute. Un huevo ese del juego. Perfect. Ok. Ok, este. No mames. Espérate, ya la verdad. No, 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 no. Bulbasaur. ¿Hash? Verga, normales. No, ¿tú tienes alguno? Sí. ¿Con nache? Sí. De todo vino a la mamada. Ah, la una, la otra, la otra. ¿Cuál con nache, güey? Yo te dije que no te atoraras, güey. Verga, ¿cómo? Güey, no entiste ninguno con nache. Yo lo tengo realmente, güey. Pero es Pokémon. No Digimon, no. Nada, hay sin Goku. Sí, güey. ¡Ho-oh! Sí, ya. ¿Sí hay ho-ho? Sí, esto me ha quedado ya. No, me estás trabajando ahí. Están cagando de risa, güey. No, sí, ho-ho, es un abogado, güey. Hasta el hot-hot, ¿no? Sí, sí, güey. Pero este... De otro lado, cabrón. ¿Te hay con I? Sí, te hay con I. ¿Es con letra o como empiece? Como empiezas. Cuidado, otro lado. No hay más leves, güey. Este... No mames, güey. Hijo de su puta madre. Dame una pista, güey. Se puede. Ya lo dijiste. O sea, dijiste una antes de ese. Ay, no sé cómo se llama, güey. Polvasor. La evolución de ese, güey. Ilvasor. Sí, ya, ya. No, no, no. No es así, güey. Dijo Ilvasor. No es Ilvasor. Güey, no me acuerdo cómo se llama, güey. Ya, es más cerca. Bueno, te la voy a contar. Sin la L. Ibiza. Ah, ibiza. Te la voy a contar. J. Jolteon. J. Va con K. Clarion. No, güey. Eh... ¿Con K? ¿Hay también? Sí. Vale, a ver. No, a ver. No, ya me voy a ir en la jeta, güey. ¿Cuál? ¿Te voy en la frente o qué? Ah... No, este... Es uno muy grande. Y no es mi verga. El que se llama, este... Es como un canguro. Y solo lo encuentras en Australia. ¿Qué? Cangaro. Por ahí. Ay, güey. Me cambio la ancachete. ¿Con qué letras siguen después, güey? Ah. Es Kank. Cang... Cang... Cangar. Cangier. Cangar. Cangar. Ay, no sé. Canjas, can. No mames, eso es cierto. Ok, L. Martín, ¿no? Lapras. Lapras con M. Es que el güey... Ya se la hice rápido. Llámate aquí, güey. M. Venga, toma y gana. No le digas, güey. Este, güey. Esto dice Pokémon. Yo soy bien pendejo para esto, güey. Ya no piensa. Ya hay tantos madrasos ya. El primer legendario. Es que yo no la vi toda, güey. ¿Cómo es? M-O-M-A. Es que hay uno con M-A, hay uno con M-O. Ah, no había pensado en el M-O. No. ¿Se acuerdan de alguien que estaba en el equipo Rocket? Que era un Pokémon que hablaba. Ay, mira. O un Pokémon. Sí, el Pokémon, ¿es que ya está en la altura? Es que ya es a mi altura. Como es el que pasa, tú estás en el público? Es que ya es la altura, güey. fundó en el público. O... 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 Sofu. La C Ah, la C Primer Qué cacho no mames, güey ¿Tú dices otra más cabrera? La Q ¿Hay con Q? Vamos R O P Q R La Tata R La S La S Sancio T ¿Hay con T? Hay con T, Ruben ¿Qué es Tetra? Ah, si hay Tetra Bot No mames, te lo acabo de decir Tetra Güey, no mames, pero frente, vente, vente Ya no puedo Hay un Tauro Es un pinche Tiene el mar, güey, es del mar Ahí tengo una pista O hay otro Ahí tengo una pista, es un toro Tauro Güey, te dije, Tetra 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 U Ulises Si hay con U Si 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 hay con U Ese está viendo bien leve, güey Qué reacción hay Si hay con U Si Te perdono Si hay, güey, si hay Piensa Los primeros 150 No, no Es de los que le siguen Te volteaste mucho, güey Bueno, o sea, güey, hay Umbreon Pero es una evolución de Evie Está bien Que no es la vez de los 150 Joder ¿Qué te viste, güey? ¿UV? Ponteo No ¿UV, güey? Sí, pero además se llama así, güey Que bien chingo O sea, el... El VOLT Está bien El VOLT El VOLT El VOLT Está bien El VOLT El VOLT Está bien Ah, VOLT Bueno, voy yo con W RISING Jajaja X Eh... Aquí si no hay, güey No, es así, no es malo X Y Y Y ¿Y? ¿Y con Y? ¿Y con Y? ¿Y con Y? Con Y, güey Con CETA tampoco yo sé Y con CETA Y con CETA Pero CETA no sé con quién, güey Y con CETA Y... Y ahí es hasta que... No... Es un legendario Y es eléctrico Y es eléctrico Y es eléctrico Chikachu Y empieza como... Con lo que te pones en el pie ZAPATO Empieza más o menos así ZAPE ZAPE Ajá, más o menos Es como... Es como dos ZAPE 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 Este... ZAPEDO Casi, güey Te sobra una letra ZAPEDO Te sobra una letra ZAPEDO ZAPEDE No ZAPEDE No, te sobra una letra ZAPEDO 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 Tomando en cuenta de que WhateverGueros me la aplicó Porque también se la mamó Con eso de POKEMONES Tú dijiste lo que yo quiera, güey Sí, pero no me imaginé Que te fueras tan cabrón, güey Güey Me imaginaba tener ¿Ves ser tan guapo o qué? No, güey Estabas también que siento como más idiota De un momento en el que sí, te aprendes, claro Estás como noqueado Oye, ahorita me prestas una caja de hielo, güey De hielo seco Pues hasta aquí El ABCD Challenge La verdad es que este tipo Sabía lo que estaba haciendo Por eso se fue por un POKEMON Queda prohibido en el próximo invitado POKEMON Y tú también Entonces, nos vemos en la próxima Muchas gracias nuevamente WhereverGueros ¿Por qué no me dejaste? Chido, chido, bro ¿Y qué te parece si tú nominas a alguien Y yo nomino a alguien Para que salga una enorme cadena de challenge? OK, yo nomino a WhereverGueros Porque yo sé que le va a gustar este challenge Para hacerlo con alguien más Hijo de tu WhereverGueros madre Yo voy a nominar en esta ocasión Porque así se me da Y porque es parte de mi moraleja A Luisito Rey ¿Luisito Rey? Sí Ok, Luisito Rey y WhereverGueros Por favor avísenles en sus redes sociales Que les esperan un challenge Que están nominados Exactamente Que están nominados para el challenge Puede ser por Pokémon otra vez Que te encuentres en challenge con alguien Está bien Muchos gracias, WhereverGueros Me la pasé mal Pero divertido Yo la verdad sí Me la pasé bastante bien Me divertís Y... ¿Sabes qué fue lo que me gustó? Cuando estabas acá Así de... Era una letra que se juntó Era bien complicada Y estaba bien Y eso te decía el Pokémon Así como... Si no, porque... Si estás en casa y ya sabes lo que estás haciendo Se vuelve difícil A lo mejor un mediador podría ayudarles ahí Pero bueno Eso será en la próxima Adiós, WhereverGueros Nos vemos Bye A ver, enseña tu cachete No, el T se le bajó Ah, el T se le bajó A ver, te lo podía poner otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!